Hola, sean todos bienvenidos a la lección 3 El tema de hoy es Dios Acompáñame a conocer a Dios Primera pregunta ¿Existe Dios? Todos nos hemos preguntado esto La respuesta es Sí Sí, Dios existe Así lo demuestra la razón Entendiendo la razón como la capacidad del ser humano De pensar y reflexionar en cierta circunstancia o situación de la vida Y la segunda es La fe ¿Qué consiste en creer en la palabra de Dios y en su doctrina? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Eso lo encontramos en Hebreos 11.1 Quiero que se fijen en esta imagen Esto es un salto de fe y precisamente es la fe Es la ausencia de miedo y la confianza de Dios En creer aún sin haber visto Segunda pregunta Segunda pregunta ¿Por qué la razón demuestra que hay Dios? La razón demuestra que hay Dios porque vemos sus obras que el hombre no puede hacer Ejemplo de estas son las siguientes El aire La tierra La vida El mar Las aguas El sol Una infinidad de obras que solo nuestro creador ha hecho Pregunta 3 Ahora bien ¿Por qué la fe demuestra que hay Dios? La fe demuestra que hay Dios porque así lo quiso revelar con su suprema autoridad Recuerda La revelación es la comunicación que Dios hace de sí mismo a los hombres Y de aquellos acontecimientos o hechos que se han realizado en favor suyo para la salvación del hombre Ahora acompáñenme a ver cuando nos han hablado Han existido diferentes momentos El primero La creación del hombre con Adán y Eva La comunicación que tenía con ellos Dios nos habló directamente El tercer momento es la alianza de Dios con Noé Este relato lo podemos encontrar en Génesis capítulo 9 Aunque yo me voy a ir directamente al versículo 9 Que dice así Miren Ya no volverá a ver otro diluvio que destruya la tierra Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra Mi arco iris en la tierra Mi arco iris aparecerá entre ellas Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales Y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya Cuando el arco iris está entre las nubes y con todos los animales Cuando el arco iris esté entre las nubes yo lo veré Y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo Esta es la señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal Aquí en la tierra así habló Dios con Noé Palabra de Dios Te alabamos Señor Miren que bonito Si o no cuando llueve muy fuerte parece que se nos viene todo encima Pero después de eso sale el arco iris Entonces ahora cuando veas el arco iris recuerda que esta es la promesa de Dios Velo, disfruta su hermosura y ten esa confianza en la promesa de Dios Continuemos con otros momentos Continuamos con Abraham Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12 versículo 3 que dice así Dios llama a Abraham Un día el Señor le dijo a Abraham Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar Con tus descendientes voy a formar una gran nación Voy a bendecirte y a hacerte famoso y serás una bendición para otros Además también tenemos a Moisés Recuerda que liberó al pueblo Por medio de él Dios nos dejó su ley Que son los diez mandamientos ¿Lo recuerdas? Además los profetas Hacen saber que habrá una alianza nueva que se realizará con todos los hombres Y será grabada en sus corazones Algunos de los profetas fueron Jeremías Ezequiel Daniel Jonás Zacarías Eliseo Miqueas Entre otros Continuamos con María Lo podemos encontrar en San Lucas Capítulo primero desde el versículo 26 A los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret Donde vivía una joven llamada María Era virgen Pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente de Rey David El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo Salve llena de gracia El Señor está contigo María se sorprendió de estas palabras Y se preguntaba qué significaría aquel saludo El ángel le dijo María No tengas miedo Pues tú gozas del favor de Dios Ahora Vas a quedar encinta Tendrás un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será un gran hombre Al que llamarán Hijo del Dios Altísimo Y Dios El Señor Lo hará rey Como a su antepasado David Para que reine por siempre Sobre el pueblo de Jacob Su reinado No tendrá fin María preguntó al ángel ¿Cómo podrá suceder esto? Si no vivo con ningún hombre El ángel le contestó El Espíritu Santo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Dios Altísimo Se posará sobre ti Por eso El niño que va a nacer Será llamado Santo e Hijo de Dios También tu parente Isabel Va a tener un hijo A pesar de que es anciana La que decía Que no podía tener hijos Está encinta desde hace seis meses Recuerden esto Para Dios No hay nada imposible Entonces María dijo Yo soy Esclava del Señor Que Dios haga conmigo Como me has dicho Con esto El ángel se fue Esta es Palabra de Dios Te alabamos Señor Con esto El ángel Gabriel Anunció El nacimiento De Jesús Y Jesús Es la revelación De Dios Culminada Con la misión Y la persona De Jesucristo Él fue el medio De nuestra salvación Recuerda Él murió Por tus pecados Y por mis pecados Para salvarnos ¿Quién es Dios? Todos nos hemos preguntado También eso Pues bueno Dios Es un espíritu purísimo Porque no tiene pecado Infinito No tiene fin En toda perfección Creador Del cielo Y de la tierra ¿Esto en dónde lo viste? Recuerda Sí En el credo Verás Sincero Él no miente Fiel E inmutable No puede cambiar ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes Recuerda también Todo lo ve Y todo lo sabe No cambia Ni puede equivocarse Es necesario A infinito Dios es omnisciente Es decir Que todo lo sabe Aun lo que estás pensando Dios es omnipresente Está en todas partes Y en todo momento Por eso No ofendas a Dios Ni te escondas de Él Porque Él Todo lo sabe Está en los animalitos Que tanto nos gusta En las plantas En tu familia Es decir Está en todas partes No te tienes que esconder Ni parecer El mal Porque Él Todo lo sabe ¿Cómo es Dios? Dios es Es bueno Misericordioso Nos tiene un gran amor Y además Es justo Porque hizo todo Para nuestro bien Y nos perdona Y dará cada quien Según sus obras Porque aunque Dios es bueno Y es misericordioso Si tú te portas bien Y haces buenas obras Y ayudas a tu prójimo Vas a ir al cielo O si tuviste Algunos errorcitos A lo mejor Vas a ir al purgatorio Pero si te portaste Muy mal No cumpliste Con los mandamientos Hiciste ofensas Hiciste pecados Mortales No ayudas a tu prójimo Te vas a ir al infierno Porque recuerda Como te digo Aunque Dios es bueno Y nos tiene mucho amor También es justo Y dará cada quien Un Lo que se merezca Ahora ¿Qué es Dios para nosotros? Esta es una buena pregunta Para que te hagas tú mismo Piensa un poquito ¿Qué es Dios para ti? Reflexiona ¿Ya pensaste un poquito? Pues bueno Dios es nuestro Padre Y Señor Omnipotente Santo Porque no tiene pecado Y eterno No tiene fin A quien debemos amar Y servir Fielmente Mira Él tiene los brazos abiertos Para ti Pero tú también Le tienes que dar ese amor Y claro Servirle fielmente ¿Cómo peca el protestante Contra Dios? El protestante Peca contra Dios Primero Falsificando Interpretando Libremente la Biblia Lo que él cree Y enseñando Y enseñando su doctrina Falsa Y contradictoria Porque aunque lo que crea Sea falso Aún así lo enseña Y por eso está diciendo Una doctrina Falsa Y mentirosa Pues bueno Que con este video Hayamos aprendido Un poquito De lo que es Dios Porque Dios es Inmenso Y no existe Ni palabras Ni enseñanza Para terminar Con el gran amor Que Dios nos tiene Por eso recuerda Y di conmigo El Señor Es mi pastor Y nada me faltará Dios te bendiga Sonríe Que Dios es Maravilloso Y nada me faltará